Parece que la audiencia ganará. El público de Venga la Alegría ha sido un fuerte crítico en la conducción de Laura en el matutino y a través de las redes sociales han manifestado su descontento. Ahora, desde que se anunció que Carmen Muñoz se fue del programa de Enamorándonos del mismo canal, se rumora que ella entrará a Venga la Alegría y Laura se irá. Los mismos cibernautas se han encargado de expresar su descontento por la conducción de Laura, quien se ha visto envuelta en escándalo por bullying a Gomita cuando trabajaba en Sabadazo. No nos gusta en el programa, no encaja, lárgate Laura, no va con el programa, ya sáquenla, ya que Gomita dijo cómo en realidad eres. Me caes pésimo, ella y Mariano son lo peor de Venga la Alegría, son algunos de los mensajes que se dejan leer en las redes sociales. La propia Laura se ha encargado de responder a las críticas de sus retractores diciendo, no, la verdad no me molesta, me llama muy la atención que dediquen tanta energía a escribir esos mensajes, pero no, la verdad no, respondió ante la pregunta de que si le molestaban los comentarios.